y no solamente se queda, digamos así, reducido a su mundo, es más, recordemos que hay una frase de Oscar White que dice que la lectura nos posibilita viajes innumerables, no hay necesidad de que usted se mueva para poder conocer otro tipo de mundos y si uno se pone como en esa posición, pues la imaginación también estalla en juego y empiezan a aparecer otro tipo de sentidos a la hora de leer está lo psicofisiológico, la interacción de su visión, de su audición, lateralización, esquemas corporales, orientación del espacio temporal y conciencia fonológica recordemos que en esa cuestión de lo fonológico es el sonido que se logra como entender y pues obviamente en esa cuestión de lo fisiológico, si hagan el ejercicio en algún momento si ustedes se han escuchado cuando leen, que hay algunos a la edad que tienen, que sé perfectamente que los hay, no saben leer y cuando hablo de leer no lo tomen como un insulto, sino que no saben hacer el ejercicio de comprender lo leído puesto que leer no es solamente esa cuestión de decodificación o decodificación, es de comprender e interpretar aquella realidad presentada y pues obviamente dentro del intelectual, gracias, y obviamente dentro del intelectual el fortalecimiento de eso es ejercicio de la comprensión, la interpretación, la resolución de problemas, el razonamiento, la memoria y la tensión entonces miren que todos ese tipo de aspectos se activan y se configuran con los demás para poder generar un buen proceso comunicativo y pues obviamente allí de manera implícita están las habilidades comunicativas que nos reconocen como seres sociales van a estar aquí unas preguntas, no van a tener una respuesta sino que la cuestión es que las tengan para ustedes cuando estaba realizando la conferencia leía un texto de un filósofo que se llama Ortega y Gasset que Ortega y Gasset presentaba en su texto que el ejercicio del lenguaje y la importancia y significación de la lectura debía ser tan amplio en consideración a los estudiantes que los estudiantes deberían dejar de ser estudiantes y voy a hacer la aclaración de este aspecto que Ortega y Gasset hace en su texto él dice que nosotros como seres humanos y en este caso ustedes como estudiantes deberían de ver no la educación como una cuestión de necesidad o una concepción solamente, meramente de nota, una calificación sino que deberíamos dejar de ser esa posición de estudiantes para ver la educación como una necesidad y hablamos de una posición de necesidad porque es lo que nos va a permitir ampliar nuestro concepto de criterio ampliar nuestro proceso de opinión, de argumentación ampliar nuestro proceso de ver el mundo y ver otro tipo de realidades puesto que en algunas ocasiones nosotros solamente nos metemos de ahí en la cabeza que estamos en una institución educativa solamente por un título y obviamos lo que es meramente importante que es la cuestión del proceso de pensamiento, el proceso de razonamiento y la manera como todo eso que aprendemos en la escuela lo podemos obviamente implantar en nuestra realidad y en nuestra cotidiana lanzo las preguntas ¿realizan una correcta lectura en voz alta? es decir, ustedes, y eso es un ejercicio que ustedes deberían realizar cada vez que hacen sus composiciones estrictas no solamente para lengua castellana sino para otro tipo de áreas o sea, la intención es que usted lea lo que escribe y lo lea en voz alta para que usted mismo se escuche o en su efecto que otros lo escuchen puesto que en algunas ocasiones nosotros nos metemos de ahí en la cabeza que está bien y cuando otro no se escucha la incomprensión es inmediata o en su efecto lo que usted quería dar a comunicar no está establecido o no lo plasmó como supuestamente creía haberlo hecho se les ha ofrecido los instrumentos o las herramientas suficientes para una buena lectura y aquí no solamente hago la distinción con lo oral sino que toma la lectura en todo su esplendor ustedes consideran que a través de su ejercicio dentro del proceso de educación han tenido ese tipo de herramientas y cuidado aquí también hago las albedades el ejercicio autodidacta que algunos de ustedes se quedan solamente con lo que la escuela proporciona la escuela no proporciona ni siquiera el 10% de lo que nosotros deberíamos de saber y lo hablo también por los intereses que cada uno de ustedes pueda proceder a cómo el error ¿cómo aspiran los profesores que vean los educandios? eso es una pregunta que si bien es para mí pero que quería que ustedes la conocieran puesto que ¿cómo nosotros los vemos a ustedes? y que en algunas ocasiones ustedes están por otras líneas que lo único que se desearía es que ustedes fueran seres autónomos y críticos a la hora de dar a conocer pues como sus posiciones se ha contribuido al desarrollo de habilidades lectoras ustedes consideran que se les ha dado la suficiente importancia o significación para que ustedes, digámoslo así por medio de la lectura logren identificar la importancia que esta posee dentro de nuestro proceso formativo y de pensamiento de amén aquí va entonces creo que muchos de ustedes conocen cómo está y más aviso la lectura perjudica seriamente a la ignorancia o a la se les quedara como retractada y pues que sería muy importante en ese intentativo que se la tuvieran en cuenta porque de una u otra forma pues si bien todos somos ignorantes en algo pero hay ocasiones en que se permea como mucho la posición y pues como que tendemos a ignorar muchas de las cosas que más de lo que deberíamos bueno voy a adelantar un poquito y vamos a hacer ya como es cierto primera conclusión la comunicación nos permite la interacción constante con otros seres humanos con el conocimiento y aquí hago la salvedad de dos cosas el sentir y el pensar y por qué los conecto por esa cuestión del querer y por esa cuestión de lo que sé cómo lo doy a conocer ante los otros por eso hago la conexión de las dos cosas porque nosotros como seres humanos nos movemos es por las emociones por lo que nos gusta por lo que nos interesa pero también tenemos que entender y tenemos que reconocer que muchas de las cosas que nosotros nos gustan que nosotros queremos pues a veces se tienen que chocar y encontrar con cosas que son netamente de la necesidad de la interacción con el otro la subjetividad nos permea para estar partícipes en un mundo objetivo ya tenemos como esa esa diferencia que existe entre ambos conceptos y como esos dos conceptos se le dan cabida o le dan vida a la cuestión del sujeto y a la cuestión del objeto que ya tenemos como la distinción obviamente entre ellos las habilidades comunicativas deberían de estar en constante transformación y fortalecimiento y filas allí es las cuatro habilidades que deberían tener ese tipo de transformación y de fortalecimiento si bien la lectura es la que le da vida a las otras tres pues todas deberían estar obviamente en constante transformación porque no tendría sentido que la lectura nos proporcione muchísimas cosas pero que oviemos los otros tres tipos de vínculos a la hora de comunicarnos porque no es una cosa fragmentada no es esgada no es que yo hago esta leo pero no escribo o hablo pero no escucho si ustedes logran identificar todas tienen que estar relacionadas entre sí la lectura ayuda en la construcción de nuestros saberes y ya lo hemos visto pues como en diferentes episodios de la conferencia como la lectura transforma nuestro pensamiento esa debería ser la intención porque si usted logra hacer un ejercicio de lectura de manera concienzuda una primera lectura no va a ser la misma que la segunda si usted vuelve y la hace y la educación se debe ver como una necesidad y allí en esa cuestión de necesidad es netamente con nuestros contextos y con nuestras realidades vamos a ver hasta acá tenía una cuestión de un test a partir de lo que habíamos hecho pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar como hasta esta parte preguntas para el cierre es claro bueno caballeros muchísimas gracias por su atención gracias gracias